Él me lo iba a decir, que algún día yo me iba a mirar en el mismo espejo de algunos, a menos, el que tanto me sentía la infidelidad, mi mujer ha sido tan maravillosa que no sé decirle ni las tradiciones, al que ya no puedo vivir sin ellas, aunque una sea mi amante y la otra la disfrute es que ninguna de las dos quiere lastimar a mi turno del amor, no quiero no dejar es que las cosas son importantes, es que no era para mi vida y es que no podría vivir sin ninguna de las dos 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí salen los cielos. En esta noche tenemos un invitado. Por nosotros. Va a ser mejor para el Grupo Camaro. Este es una herida. ¿Dónde está la gente? Ciudad Nesa. ¡Arriba Ciudad Nesa! Muchísimas gracias. Por lo bueno. Eso no. ¡Inice! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenidos todos! ¡Gerav его! ¡Selad Nesa! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 Nosotros somos sus amigos del Grupo Camaro orgullosamente en el ciudad de Ciudad Gracias por ver el video